Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo del trabajo este aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios pandémicos que estamos viviendo. Y este vídeo es un vídeo positivo, es un vídeo de fuerza, es un vídeo donde yo simplemente voy a hacer de puente y portavoz de una de las mentes más brillantes que he escuchado en los últimos meses, que es el doctor Juan Antonio Ortega, director de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Risaca de la región de Murcia. Lo he escuchado, lo he conocido en una entrevista que le han hecho en un programa y te dejaré abajo el enlace. Y lo que extraigo yo de esa entrevista son siete elementos, siete elementos motivadores por los que podemos guiarnos, como si fueran siete, bueno, podemos llamar siete tips para vivir esta fase pandémica de una manera positiva, de una manera optimista, de una manera constructiva, funcional. ¿Bien? Por lo tanto, bueno, espero que podértelo transmitir de la misma manera con la que yo los he recibido, y si no, tienes abajo el vídeo y puedes ver esa entrevista que dura una hora y media aproximadamente. Hay muchas más cosas, te lo aconsejo vivamente. Bien, ¿qué dice? ¿Cuáles son esos tips? ¿Vale? ¿Qué dice Juan Antonio Ortega? Bueno, habla que el primer tip es el hecho de considerar el coronavirus como algo, como un factor patógeno ambiental, ¿vale? Factor patógeno ambiental. ¿Qué significa eso de factor patógeno ambiental? Es decir, algo que está en el ambiente y que con el que tenemos que convivir, básicamente, ¿vale? Algo que es físico. ¿Por qué? Porque el momento en el que, claro, nosotros no vemos el virus, ¿vale? Consideramos que está ahí, pero no podemos tocarlo, ¿vale? Pero claro, a considerar que es un virus y no saber dónde se agarra ese virus nos lleva esto a considerar, quizás, que no exista o tener una serie de conductas laxas porque no lo tenemos presente. Pero si iniciamos a considerar esa estructura mental, darle esa etiqueta factor patógeno ambiental, iniciamos a considerarlo al igual que la contaminación ambiental. Y todos sabemos y ya tenemos desarrollada una conciencia social sobre lo importante que es y los deterioros que genera en las personas la contaminación bienambiental. Por tanto, iniciemos a pensar en el coronavirus como otro tipo de contaminación, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto nos llevará a protegernos de ello. Si no lo clasificamos, si no lo encuadramos en un marco, quedará como algo invisible y entonces no perderemos la percepción y no lo consideraremos, dejaremos de considerarlo un, digamos, un elemento del que tenemos que protegernos y no utilizaremos comportamientos adecuados para protegernos. Ese es el primer tip. Muy interesante, ¿verdad? Bien, te voy a pasar con el siguiente. El siguiente tip tiene que ver, precisamente, es una derivación. Si ese es un factor patógeno ambiental, tal como lo es la contaminación, ¿por qué no hacer lo que estamos haciendo con el CO2? ¿Por qué no considerar el hecho de que, si el ambiente está contaminado, tenemos una oportunidad para solucionar ese problema? Es decir, y además, solucionando ese problema, solucionará más problemas. Al fin y a cabo, estamos metiendo en el mismo bote el coronavirus como la contaminación medioambiental. Por tanto, si, digamos, iniciamos una lucha, entre comillas, contra el coronavirus, contra ese agente patógeno ambiental, los resultados que obtengamos tendrán una repercusión positiva también en la calidad del aire. Y esa calidad del aire, claramente, pues, digamos, hará que, a su vez, obtengamos resultados positivos sobre el tema de contaminación. Es decir, que, perdón, que, de alguna manera, todas las estrategias que vamos a usar para luchar con ese factor patógeno ambiental van a servir también como oportunidad para mejorar la salud ambiental en general, ¿no? Y, por tanto, podemos aplicar esas estrategias también y tendrán efectos positivos también en la contaminación de otros agentes patógenos. Si liberamos el ambiente de coronavirus, aprendemos cuál es la estrategia para liberar ese ambiente de coronavirus, esa estrategia hará que provocará, a su vez, también unas mejoras, ¿no?, en el medioambiente y eliminará también otros factores patógenos. Por tanto, doble oportunidad en ese sentido, ¿bien? Tercer tip. Considerar, o mejor dicho, no pensar que esto es un sueño. No pensar que esperar en una vacuna, ¿no? Como si ahora estuviésemos en una fase de sueño, ¿no?, de mal sueño, de pesadilla, y esa pesadilla acabará cuando tengamos la vacuna. Porque la vacuna puede venir, puede no venir, puede tardar en venir, pero, claro, esto no significa que tengamos que paralizar nuestra vida. Por tanto, tenemos que seguir adelante con nuestra vida, pero no podemos pensar que esto es un sueño, esto es una realidad, porque si pensamos que esto es un sueño, entonces no vamos a entender que, tal y como ha venido esta pandemia, pueden que vengan otras. Y entonces no vamos a poner los recursos necesarios para, también, aprovechar e incrementar nuestras defensas de posibles futuras pandemias, ¿no? Vamos a simplemente esperar a que este, esta tormenta maine, ¿no? No, sin embargo, se trata de utilizar esto como oportunidad para, también, aprender cómo convivir con las pandemias, ¿no? Por tanto, muy importante, no pensar que esto es un sueño, porque si pensamos que esto es un sueño, creemos que esto no es real, y si pensamos que esto no es real, no, tampoco creeremos lo suficiente en nuestros comportamientos, que sí, que son reales, y, por tanto, utilizaremos comportamientos más laxos, comportamientos más relajados, comportamientos no meditados, comportamientos con un mayor porcentaje de riesgo, ¿no? El hecho de pensar que esta es la vida real, que esto nos está, lo estamos viviendo, nos va a permitir, precisamente, utilizar una serie de comportamientos que también son reales ser más conscientes de ello, ¿bien? Ese era el tercer tip. El cuarto tip es el de no pensar que no se puede, ¿vale? Porque, claro, cuando pensamos que esto no es un sueño, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que iniciamos, también, a considerar que, ¿vale?, si no es un sueño, tenemos que convivir con ello, esto ha venido a quedarse, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, no, muchas cosas no podemos hacerlas. Por ejemplo, el tema de los colegios, ¿no? Es que no se puede dotar los colegios de filtro EPA, que sabemos que los filtro EPA reducen la posibilidad de contagio en ambientes cerrados de hasta un 30%, según los estudios científicos, ¿no? ¿Cómo que no se puede? La cuestión es que no se quiere o no se tiene el dinero, pero no digamos que no se puede, busquemos la manera en la que obtener eso, si se pueden construir, si se puede llegar a acuerdo con empresas, si se puede iniciar a destinar presupuestos. Lo mismo que pasa con el hecho de que, de repente, inició el tema de los colegios y la única modalidad que se contempló aquí en España fue, no, que hay que iniciar en presencial. ¿Por qué hay que iniciar en presencial? Hay que iniciar en presencial porque no se puede hacer, no se pueden hacer las clases online. ¿Cómo que no se pueden? No es una cuestión de poder. El ser humano ha conseguido grandísimos retos en la historia de la humanidad, ha llegado a la luna, ha construido los coches, podemos hablar y me estás viendo de manera asíncrona gracias a vernos en una cámara, a través de una cámara. Si le hubiésemos puesto un móvil a una persona de hace 300 años, no hubiera entendido que es eso, hubiera pensado que es magia. Los seres humanos somos capaces de grandísimas cosas. Pero somos capaces de grandísimas cosas cuando nos planteamos que esas cosas son posibles. Y cuando dejamos de utilizar la palabra poder como excusa, como excusa, el no poder como excusa, para enmascarar lo que está detrás, que es un no querer. ¿Cómo que no se puede realizar formación online? Sí que se puede. La cuestión es que no quieres. Otra cosa es que tú como docente, tú como director de centro, tú como director general de educación, no queréis invertir esfuerzos y queréis mantener en vuestra zona cómoda y seguir haciendo lo que siempre habéis hecho, ¿no? Bueno, esto es una cuestión de no poderse, porque el virus no entiende de si el ser humano puede o no puede. La cuestión es que nosotros tenemos que despertar nuestra conciencia e iniciar a pensar que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, que esto ha venido a quedarse. Ha venido a quedarse. Y esta es nuestra realidad, la realidad que nos ha tocado vivir. A partir de aquí, tenemos que valorar qué cosas hemos de cambiar. Y cuando vemos qué comportamientos hemos de cambiar para convivir con esto, que no es sólo ir a la mascarilla, sino comportamientos que sean más seguros, tendremos también, y que requieren que nosotros hagamos un esfuerzo mayor, tendremos que estar dispuestos a eso. Y si no se hace, es porque no queremos. Ese es el cuarto tip. Pasamos al quinto tip, que es la participación de la sociedad civil en las decisiones. Sí, vuelvo al tema de los colegios. El tema de los colegios... Se han abierto los colegios, se ha insinuado incluso que si no se llevan los niños al colegio, los padres van a pasar problemas de tipo legal, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, siempre está el derecho de objeción de conciencia, siempre está el derecho de la salud, preservar la salud. Hay colegios que no están respetando las normas, la distancia entre las mesas, incluso donde los niños se miran cara a cara, que es altamente contagioso, donde no hay ventanas. Los padres vamos a seguir tragando esto. Los maestros no van a poder hacer nada, porque ellos sí que les expedientan. Ellos sí que tienen miedo. Los políticos no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque viven en otra burbuja, en una mentira que se han creado, y de eso ya te hablé en otro vídeo. Te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta. Si esto no lo movemos la sociedad civil y no pongamos una barrera y, digamos, a partir de aquí las cosas no se hacen, si no nos organizamos como padres, los colegios permanecerán abiertos y seguiremos llevando a nuestros hijos. La cuestión es que si consideramos que un colegio no cumple con las medidas de seguridad, hemos de denunciarlo, hemos de tomar medidas, hemos de organizarnos para ello, aunque nos cueste quedar mal. Pero no que no estamos quedando mal. Estamos ayudando incluso a los profesores a tener herramientas para decir no podemos ante esta situación. No esperemos que sean los demás que muevan algo por nosotros. Somos los padres, la sociedad civil, desde abajo, que tiene que empezar a elevar esas soluciones, construirlas. Y esto nos lleva al sexto tip, ¿vale? Es decir, que tenemos que empujar las decisiones desde el barrio, desde la organización, desde las AMPAs, desde las personas. Juan Antonio Ortega puso un caso, ¿no? De un colegio que a lo mejor da a una calle excéntrica donde hay mucho tráfico y la única manera de airear el local es abrir los, digamos, abrir las ventanas y por el abrir la ventana no se escucha la clase porque hay mucho ruido y además entra mucho ambiente contaminante. Es peor, ¿no? Entra mucha más CO2, por tanto hace que ese ambiente se densifique mucho más. Claro, ¿qué dijo Juan Antonio Ortega? Pues eso tienen que ser los padres. Tenéis que iniciar a diseñar soluciones y proponerla y no pensar que los otros van a pensar mal de vosotros por proponer esas decisiones. Es decir, que si hay que ir al ayuntamiento y pedir que esa calle se tiene que cerrar para que los niños estudien, pues a lo mejor habrá que plantear cerrar esa calle para que los niños estudien. Si al final lo que estamos poniendo por delante es la educación de los niños, no pasa nada por peatonalizar una calle, aunque sea céntrica, ¿no? No pasa nada por cerrar determinadas calles en la entrada y salida de los colegios para que no haya masificación. Pero eso requiere colaboración. Y esa colaboración y esas ideas tienen que salir de las personas, salen de las personas. No calan, no vienen desde arriba por bendición divina. Por tanto, la sociedad civil tiene que moverse, tiene que participar y, con este tip, ¿no? También empujar las decisiones y elevarlas a las instancias políticas. Y luego tenemos el último factor, el último factor que tiene que ver, sobre todo, con estos últimos tres, ¿no? El último tip, el séptimo. Juan Antonio Ortega habla de que no podemos ser tibios ante esa situación. No nos puede temblar el pulso. Claro que cuando uno dice, ¿cómo voy a cerrar la calle Goya de Madrid al tráfico durante el horario escolar si es una vía céntrica, ¿no? Ya, pero si estamos abriendo los colegios porque consideramos que esa es una prioridad, ¿no? Y claro, si consideramos eso y tenemos miedo a proponer esa solución y a luchar por ella, pues entonces sí que estaremos siendo tibios. Lo que pasa es que el coronavirus no va a entender de eso. El contagio no va a, digamos, a ser, digamos, a tener, el coronavirus no va a tener esa empatía, no va a tener esa indulgencia, no es compasivo. Ah, mira, por ahí no voy porque por ahí, pobrecitos, hay unos niños que van en un colegio y no se le pueden abrir las ventanas. No, no se puede ser tibio porque el contagio prescinde de estas cosas. Hay que poner barrera basada en hechos, no en intención de quedar bien, ¿bien? Y ese es el siguiente tip. Con esto te he dicho los siete. Me gustaría saber tú qué es lo que opinas, si considera que hay algún otro elemento que te gustaría aconsejar y añadir a la lista de tips, que lo pongas ahí abajo en los comentarios. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo comparta. Si no estás suscrito, suscrita a este canal, que te suscribas. Van a salir más vídeos como este, ¿bien? Con eso es todo entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!